El mural de la correntinidad le sirve de marco a las presentaciones de este programa número 1183 de Simplemente Corrientes. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, los que llevo puestos colección Otoño-Invierno de ETAM, me han peinado en el Centro Integral de Belleza María Eide, los anteojos son de estilos óptica y por supuesto un agradecimiento muy especial a AB Accesorios. Mujeres en Acción son cuatro artesanas que se reúnen hace algunos años para presentar sus artesanías, sus creaciones. Conversamos con una de ellas, Lilian Ferreira. Hoy, ¿qué presentás? ¿En qué consisten estas artesanías tan lindas? Las artesanías mías son accesorios en cuero y crochet. Yo soy autodidacta y hago todos los accesorios para las chicas y también caminos de mesa, también abrigos, que podrán ver en la muestra que en cada prenda hay un accesorio en cuero. Qué linda manera es realzar una prenda básica con algo tan artesanal. Sí, exactamente. La idea es mostrar y revalorizar lo nuestro. Hay muchas cosas industrializadas, por eso hacer el hincapié en las artesanías tradicionales nuestras. ¿Quién se perdió la exposición en Casa Molina? ¿Dónde te encuentra Lilian? Bueno, les voy a dar mi teléfono, que es 3794-52-1435. Y estamos en tratativa con el municipio de conseguir un lugar para poder seguir dando los talleres. Así que en breve van a saber dónde vamos a dar los talleres, las capacitaciones. Muchísimas gracias. De nada, Rosy. De nada, Rosy.